Y ahora, el estado del tiempo. Hola, buenas tardes, y ahora voy a responder la pregunta, ¿cuándo va a llover aquí en el Valle? Pues, esto es lo que da el modelo americano para los próximos 7 a 8 días. Eso quiere decir que para los, hoy estamos a viernes, hasta el viernes que viene, pues no va a llover. Después del próximo viernes, pues, entonces, parece que sí vamos a tener áreas de lluvia, zonas de bajas presiones que se moverán hacia el oeste si se mantiene este modelo, y entonces sí puede llegar algo de lluvia aquí al estado de Texas, a la zona del Valle. Y también vamos a tener una onda tropical activa que ya está siendo vigilada, que puede llegar a una tormenta tropical o huracán, pero no como ven, se va a mover hacia el norte y posiblemente ni entre al Caribe. Así que vamos a tener que esperar para los próximos 7 días, pues, que llueva, porque nos mantenemos todavía con unos días más sin lluvias y fíjense con el aumento de las temperaturas que vamos a estar con estos avisos por alto índice de calor por unos cuantos días más. Solo hay alguna actividad de tormentas hacia el interior de México, pero no llegan a lo que es el estado de Texas, se disipan antes de llegar. El viento va a seguir de región del sudeste hasta 20 millas por hora, con ráfagas de hasta 30 millas por hora. Mañana, 81 de temperatura, la mínima, fíjense que también ha subido. Y otra vez, temperaturas bien altas, mañana sábado, fíjense, 105 aquí en el Valle, 107 allá en Laredo, 37 en Monterrey, 41 en Matamoros, allá en el norte de México sufriendo también con esta ola de calor. La sensación térmica, fíjense, en Mission 127 todavía está ahora, casi a las 5 de la tarde. Un calor, pues, realmente extremo. Y vamos a seguir con esta influencia de esta alta presión que está bien establecida en la vertical, en todos los niveles de la atmósfera, y por eso no permite, pues, lluvia. El viento para mañana va a continuar así, desde región sur, con algunas ráfagas de hasta 25 o 30 millas por hora. Y nos refresca algo, pero sin lluvias, y ese viento del sur lo que hace es traer más calor de lo que es el Golfo de México y el interior de México. Y la probabilidad de lluvia, como les dije, para los próximos 7 días, 0%. Así que hasta el próximo fin de semana, el más arriba, no este, pues, ya quizás podríamos tener algo de lluvia. Pues, para los próximos días, fíjense, sábado y domingo bien caliente. Fíjense, el domingo, el día del padre, pues, un poco más ventoso, pero sin lluvias y bastante caliente. Y para los próximos días, fíjense, todavía, por encima de los tres dígitos, las temperaturas mínimas bien altas también. Y hasta el viernes, fíjense, que todavía nada de lluvia. Así que, si se cumple el modelo americano, pues, ya para el próximo fin de semana, la semana más arriba, pues, sí puede llegar algo de lluvia. Esto es todo y hidrátese bien, trate de no estar al sol entre el mediodía y las 3 de la tarde, la hora de más probabilidad de golpe de calor. Este es su pronóstico y nos vamos con los deportes.